Más o menos analizando la situación que se venía y viendo que se iba a necesitar un apoyo de la comunidad para la localidad por la falta de trabajo y por lo que venía pasando. Y después, bueno, después de unos días nos volvimos a reunir y planteamos la idea por ahí de qué necesitaba la municipalidad, sabiendo que nosotros dependíamos de, para los casos, por el momento, de la ciudad de Río Cuarto. Entonces Roberto nos comunicó y dice, mira, la verdad que lo que nosotros más necesitamos en otro momento es otra unidad de traslado para poder trasladar a la gente a Río Cuarto. Así que bueno, un poco lo charlamos ahí y dice, bueno, encaremos lo de la ambulancia y dice, nosotros también tenemos un fondo en el hospital que nos puede servir para ese corte. Y así que ahí arrancamos, eso fue más o menos 20 de marzo. Bueno, y con muy buenos logros, tenemos que agradecer a la comunidad de Maquena, productores, comerciantes, empresas que nos han dado esta mano, si no, no iba a ser posible este proyecto. Y logramos la, logramos la adquisición de esta unidad, que ya está siendo equipada en Córdoba. Así que, bueno, esperemos que sigamos así. Yo le sigo, le pido a la gente que siga ayudando porque los tiempos no son fáciles y necesitamos de la colaboración de todos. Bueno, le paso los montos. Donaciones totales de nuestra entidad son aproximadamente 4.400.000 pesos. Nosotros le vamos a hacer, lo estuvimos ahí charlando un poco con Bomberos y con Casari, una donación de 400.000 pesos a Bomberos. Más o menos el resto iría para la ambulancia y para las ampliaciones que se están haciendo en el hospital de Vilcunia Maquena. Y bueno, logramos hoy poder decir de que tenemos una unidad de traslado de alta complejidad gracias a la participación y colaboración como idea desde tanto del municipio como de la sociedad rural, pero en conjunto con la sociedad, con productores, gente comerciantes, como decía Sergio, gente común, gente de nuestra ciudad que fue aportando, fue donando y logramos llegar a esta compra de una unidad de alta complejidad que ha salido 3.200.000 pesos, de los cuales ya se ha hecho toda la transferencia para poder contar con la unidad y se está terminando de armar. Calculamos que a fines de mayo ya tendríamos que estar con esa unidad en Vilcunia Maquena. Desde el municipio se hicieron dos ordenanzas, una de las cuales fue por la compra de la unidad y otra ordenanza fue por el Fondo de Emergencia Sanitaria, que es lo que estamos, que decía Sergio recién, de los 4 millones de pesos de donación de la Asociación de Fomento Rural van a ir destinados al hospital para la que es la sala de febril que se está haciendo para, bueno, adelantándonos a una posible situación que podamos tener en cuanto a lo que es la pandemia y lo que es el COVID-19. Así que bueno, ese fondo de emergencia está destinado para compra también de barbijo, todo lo que es la parte de salud, de prevención, alcohol en gel, barbijos, guantes, máscaras, que tenemos, como todos saben, esto recién es el inicio, estamos entrando al periodo invernal, donde vamos a tener complicaciones respiratorias y de las cuales nos vamos a estar alejados de lo que es el COVID-19, de Dios quiera que esto siga como estamos hasta ahora, sin ningún caso positivo, que podamos pasar todo el periodo invernal con los menos casos posibles y bueno, decirle que esto, que realmente lo necesitábamos para, como todos sabemos, nosotros solamente el aislamiento en cuanto a algún caso va a ser domiciliario y después vamos a tener que estar trasladando a las personas hacia el COVID regional, que es en Río Cuarto, donde ahí es donde va a estar la asistencia médica, tanto en UTI como en salas con casos muy complicados de respiradores. Así que bueno, y bueno, y agradecerle por esta iniciativa, Sergio, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad, porque esto es una de las cosas que cuando hay situaciones de estas, realmente la gente apoya, la gente acompaña y es lo que necesitamos, entre todos podemos hacer algo para toda la ciudad. Y bueno, y con bomberos agradecerle también a Fabián, que venimos trabajando en cuanto a una sala febril también, que estamos haciendo en el barrio sur, en el sun del barrio sur, donde nos acompañaron bomberos con 30 camas y que ya están armadas y nosotros estamos armando unas 15, 20 camas más. Pero bueno, todo esto pensando en una situación compleja que nos pueda venir. Así que muchísimas gracias Fabián y me alegro que también esta parte de la donación sea para el cuerpo de bomberos que realmente han hecho todo y nos han acompañado de un primer momento. y agradecerles a todos quienes están en el cuerpo activo, pues están en los puestos de control, han estado trabajando a Analia, trabajando permanentemente con nosotros para poder llevar los controles y bueno, y prevenir esto que nos está aquejando tanto. Así que muchísimas gracias y sigamos aportando, sigamos en esto que tenemos que salir todos juntos. Bueno, lo mío es agradecer. Realmente lo necesitamos mucho. Nosotros queremos estar de la mejor manera. Como dice Casari, nosotros tenemos que estar en la primera línea y así que los chicos tienen que estar bien. La realidad es que se nos había complicado mucho. No veníamos financiando con el bono colaboración y no lo podemos recaudar. Así que todavía no hemos podido recibir los subsidios ni el provincial ni el nacional. Así que bueno, estábamos necesitando mucho de este aporte. En realidad agradecerle a la Asociación de Fomento Rural por la iniciativa y agradecerle a la gente por el apoyo importante que ha hecho. y decirle a la comunidad que se quede tranquilo que estamos y vamos a estar de la mejor manera porque sabemos que siempre el apoyo de la comunidad está y acá ha quedado reflejado, ¿cierto? Todos tenemos nuestras actividades privadas y bueno, o sea que están dejando por ahí hacer actividades de ellos para asistir a la población y eso yo creo que es lo de más valor hoy en día. Así que por eso pensamos en esto y un poco sabiendo lo que nos había comentado Roberto y esperemos que esto no dure tanto porque la verdad que la situación ya nos estamos acostumbrando pero vernos así con barbijo es algo medio anormal que yo creo que nunca pensábamos vivir. en mi caso yo no pensaba nunca llegar a esto pero bueno, las cosas están y bueno, esperar que esto se termine pronto no sé si va a ser tan fácil pero yo creo que bueno, siempre hay soluciones para todo en este mundo así que creo que irá a haber solución para esto también. Bueno, quiero agradecer porque tenemos que también aclarar y decir que hubo dos cuentas abiertas para que la gente pudiera colaborar pudiera participar y una de ellas era una cuenta que había en el banco Santander en conjunto con la Asociación de Fomento Rural y otra cuenta era la cuenta del hospital desde el municipio y bueno, por esa cuenta entraron 700.000 pesos de gente también que fue aportando y de gente de todos los sectores de toda la sociedad que quiso poner su granito de arena y que sigue aportando como todos saben también con donaciones en cuanto a módulos de alimentos en cuanto a módulos de en cuanto a la salud así que realmente agradecer a toda la ciudadanía y a todos los maquenenses por este por este aporte que hacen todos los días así que bueno, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias por invitarnos y estar y estar este creo que que COVID-19 nos hace un cambio un cambio como sociedad un cambio donde tenemos que estar todos y todos trabajando en conjunto para para poder afrontar todas situaciones como estas pero a su vez como comunidad para poder día a día generar mejores y mejor forma de vida para todos los maquenenses así que muchísimas gracias